Señor, tú eres inigual, no hay nadie como tú, nunca lo habrá Te alabaré y cantaré en todas las naciones Yo te adoraré, proclamaré tu fidelidad Anunciaré que eres todo sin igual Te alabaré y cantaré en todas las naciones Yo te adoraré, proclamaré tu fidelidad Anunciaré que eres todo sin igual En tu amor incomparable Estoy enamorado de ti, Señor Tu poder incomparable Rompiste las cadenas de mi corazón Tu grandeza incomparable Señor, tú eres sin igual Eres sin igual Te alabaré, Señor Te alabaré y cantaré en todas las naciones Yo te adoraré, proclamaré tu fidelidad Anunciaré que eres todo sin igual Anunciaré que eres todo sin igual Tu poder incomparable Tu poder incomparable Rompiste las cadenas de mi corazón Tu poder incomparable Estoy enamorarte, Señor Estoy enamorado, Señor Estoy enamorado, Señor Estoy enamorado, Señor Estoy enamorado, Señor Tu poder incomparable Rompiste las cadenas de mi corazón Tu poder incomparable Tu poder incomparable Tu poder incomparable Tu poder incomparable Señor, 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 tu poder incomparable Sin igual Tú eres Sin igual